río grande en el tiempo un homenaje al poeta julio leite en el centenario de río grande la biblioteca escolar jorge luis borges y la biblioteca de educación superior alma fuerte presentan un trabajo colaborativo e interbibliotecario en una edición de una entrevista inédita al poeta realizada por los estudiantes del colegio provincial josé zinc en el año 2015 es para vos la poesía yo creo que la poesía es la móvil pero mi poesía es más bien social yo veo la problemática yo me crecí en el campo acá en río grande soy nacido en ushuaia y en un niño que me crecí acá en el campo entonces eso de ver los horizontes redondos las romadas amarillas la chupa de los peones en los fogones creo que eso y bueno ver las casas altas esas antiguas a los cuatro años aprendí a leer y escribir sin ir a la escuela soy surdo bueno después tuve que aprender de nuevo una maestra que me tocó me vendaba la mano y tuve que aprendí a escribir con la derecha no dejaban a los surdos de que me consuman soy siniestro siniestro significa ser surdo como ustedes dicen que siniestro es surdo respectivamente lo ponen que ir mal la palabra siniestro significa surdo y bueno eso creo que me incentivo a escribir y la cuestión social y los caballos y siempre los vas a encontrar y la pesca la universalidad desde el culito del mundo hay que ser universal es más allá que vos hables de los caballos, de los guanacos pero vos tenés que tener una universalidad los escritores de Patagonia tenemos una visión universal ¿por qué? porque la historia de la Patagonia es diferente a la historia de los pueblos como Salta como las raíces porque es diferente porque por empezar en el sur sur de la Patagonia la conquista no fue hecha por la estancia de las inglesas entonces la iglesia no tuvo tanto que ver no tuvo tanto que ver y otra cosa que ha venido gente de todos lados y eso te da una universalidad en tu escritura yo siempre digo que nosotros somos vivos en el sur sur, sur es que miramos al mundo no desde la boca del libro disculpenme el término sino desde el culito del mundo entonces tenemos esta visión esta visión es mucho más grande es vivir encerrado como mi tierra rima o verso libre a ver es también que por una cuestión por ejemplo Borges Borges en los últimos años estaba ciego si ustedes conocen algún poema de Borges de los últimos años son todos rimados o una cuestión de ejercicio porque con la rima él iba recordando la rima la ayudaba a después poder escribirlo en la escuela cuando uno es niño le enseñan poemas llora llora en un tabú en la rama de Yatá y ya naciste en Paraguay donde nací como tú todo está en un maldito este 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 los 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 versos este música porque si música vana como la vana música de grillo mi corazón errógico y sencillo se ha levantado grillo esta mañana era para que al chico le entrara más la poesía pero la poesía no es solamente eso es poesía la poesía es síntesis hay más eso es la poesía poesía en estado puro anécdota 1 rayando la luna a ver les voy a contar dos anécdotas si un día tenía un amigo que era fueguino pero se radicó en la plata en invierno me va como ahora hay luna enorme estábamos con el amigo charlando y venía con una nenita de 8 años que nunca había visto la nieve nunca una nena de 8 años se acercó nosotros estábamos tomando un vino con amigos charlando y se acercó la garra la nena la agarra al papá y le dice papá vení vení que mire por la ventana vení papá que están rayando rayando la luna la metáfora bellísima es la poesía en estado puro poesía en estado puro anécdota 2 ramillete de caballos mi padre estaba en un bar y vi un viejo de mi puestero en una estancia y me dice voy a ir a visitar me vamos a comer un cordero y ahí tiene caballos y me gusta ramillete de caballos tengo que ya se tenía muchos caballos diferentes pelajes gente una persona que no se si tendría terminar a las mujeres julio en su voz el poeta recita yo mesa en esta mi memoria de árbol a pesar de la tortura de la tierra y de darme cuenta que al caer el cielo se me iba para siempre me han quedado rafas atenidos chisporroteos vivos que confundo con virutas y garlopas lágrimas de madera pues bien ahora mi altura se dispersa en esta sala de frondosas copas que se posan sobre la llanura redonda de mi tabla he aguantado también como mesa digna el sueño delgado el sueño fértil como vega de tanta rabia y amor gatuno de acechanza yo mesa madera elaborada antes árbol he aguantado el diluvio del amor soy el caleuche y tengo ojos astillitas que miran y tengo niños niños que aún se encaraman por mis ramas poetas músicos chamanes pájaros tengo que me habitan y en mi casa en la casa de carlos soy mesa soy armo y vuelvo a tener ciegos entre juglares trovadores y bufones y los juglares eran aquellos que andaban por los caminos contando historias y los bufones eran los que trabajaban para el rey hay que tener cuidado hay que ser cantauctor juglar trovador no bufón no hay otra arjona versus serrat no hay un lugar Ricardo Arjona me parece lo más bajo que puede haber por su mitad no va a venir señora de cuatro décadas tu grasa abdominal ah este ahí se incluyó una pero bueno un gusto son el cambio cerrar no sé si se lo he escuchado una vez cerrar en una poesía en una poesía en una poesía en una poesía en esta canción para ti decía la más bella historia amor que tuve en una carta de amor que se la lleva al viento a ninguna parte en ningún buzón se llama Zamba del Mochi en honor a Julio Leite como una voz del ayer vuelve tu recuerdo enrarecido años de despertar entre los vientos y el frío y la palabra te abra como un puñal te encuentra como el río quizás el Mochi la verdad que este él también a mí me ha ayudado muchísimo para para grabar mis primeras canciones le tengo un cariño enorme y y las letras de él de sus poesías son geniales son geniales porque dice a veces las cosas que no todos dicen de la isla entonces esa forma que tiene de ver las cosas era increíble como un puñal es causa y es bandera si son geniales malo no hay